Siempre con la idea de marcar un servicio a la comunidad y como ha sido la tónica en años de historia, el Club Rotario Internacional de San Antonio llegó hasta las dependencias del Colegio People Health People en Santo Domingo para hacer entrega de una serie de obsequios y estímulos tendientes a fomentar en los niños la vocación del servicio ciudadano. Los pequeños recibieron con alegría los premios de parte de los miembros rotarios. Es una satisfacción ser rotario y poder tener, valga la redundancia, la satisfacción de poder dar de sí tal cual como nuestro lema, dar de sí sin pensar en sí. Todas las personas que entran a Rotary, que tienen vocación de servicio, siempre van a salir gratificadas, especialmente al entregar algo a la sonrisa de un niño. Con 32.600 clubes en 168 países y más de un millón y medio de socios en el planeta, el Club Internacional de Rotarios ha entregado a través del país estímulos a niños de kinder y segundo básico. En la provincia ya se han entregado más de 5.000 estímulos y en el caso de Santo Domingo, la dirección del establecimiento y el municipio agradecieron la donación por parte de los rotarios. Cuando vino el señor de Rotary Club a conversar conmigo, consideré que esta era una idea, pero fantástica. De hecho, motiva a los niños. Es un apoyo al colegio, para mí yo lo tomo como un apoyo. Y qué bueno que ellos llevan una labor durante muchos años y que esto muestra que hay gente que quiere, que puede y que tiene algo más adentro del corazón. Y eso es súper bueno porque los valores, la bondad, son valores que deben transmitirse a través del tiempo y ellos lo están haciendo a través de este pequeño gesto, digamos. Muy agradecido de Rotary Internacional. La verdad que ha sido una linda muestra, digamos, de cariño a los niños. Rotary siempre se ha caracterizado por su preocupación y dedicación a los niños de darles momentos gratos. Para uno es muy satisfactorio ver la satisfacción de los niños, cómo gozan, con los regalos que hace, en este caso, Rotary Internacional. Así que aprovecho públicamente a darles las gracias a esta gran institución. Tras la entrega de los estímulos por parte de los Rotarios de San Antonio, los pequeños del Colegio People's Health People agradecieron el obsequio con una muestra artística.